que se establece como mandato, que se establecería como mandato para el candidato del pueblo en el gobierno del Distrito Federal. Y eso quiere decir que abramos la posibilidad de tener asambleas en las distintas delegaciones, incluso en las colonias, donde se exponga, donde se dé la discusión sobre ese programa de gobierno. Estarían, por supuesto, los 50 puntos del compañero Martí, lo que propone Noroña, lo que propongan todos. Las famosas 51 propuestas que han llegado aquí al compañero Martí, pero que las discutamos en todas las delegaciones y en todas las colonias. La discusión del programa es dependiente de la discusión del candidato. Después de tener el programa, entonces, vemos quién sería el más adecuado para encabezar ese programa. Y de esa manera, quiero preguntar al compañero Martí si estaría de acuerdo con esa propuesta para impulsarla, o si tiene alguna otra acusión, para que podamos visitar a la izquierda en el Distrito General y consultar las de las que hay en la Ciudad de México. Ha habido delegaciones y distritos que hay en la Ciudad de México. Y espero que exista ese espacio, porque no, como se da cuenta, es posible hablar totalmente de algunos de los problemas en este momento. Preguntas muy importantes, por favor. ¿Qué tal, señor? Buenas noches, buenas noches, Martí. Martí Patres, aquí hay un punto muy importante. Los 51 puntos que tú propones, los 50 puntos de los que tú hablas son muy buenos. Son muy buenos y resultarían más fascinantes como discurso de campaña. Son bastante atractivos, pero yo los canalizaría más en ese punto. Tú en todo momento hablaste, no es crítica para nadie, incluso para Martí, en todo momento hablaste de yo voy, yo puedo, yo quiero, yo... Y todo se sigue quedando en yo, tal vez. El momento es hoy, ¿qué vamos a hacer para llegar a esta transformación? Porque el momento es hoy. Ya no podemos incluso esperarnos o darnos el lujo para esperar a 2012. ¿Qué vamos a hacer hoy? Gracias. Bueno, yo creo que ya tienes mi voto. Mira, me encanta tu propuesta y todo, pero también escuché una fuente muy cercana de comunicación que el PRI a fuerza va a hacer lo mismo que el Estado de México, que va a dar dinero, un préstamo, va a pedir un préstamo muy fuerte y va a dar todo el dinero que se pueda para el Distrito Federal e incluso su fuerte para Fidel Herrera es Iztapalapa. Yo quiero saber qué tan merídico es esto y qué podemos hacer en ese caso, ¿no? Gracias. La última pregunta. Martí, buenas noches a todos. La pregunta va encaminada a lo siguiente. En los puntos que estás mostrándonos o platicándonos, se requiere de dinero, de inversión. Y el problema que yo he visto en este momento es que el recorte o presupuestar del gobierno ha ido a lo largo. Aunado a esto, todo el mundo sabe que el próximo año, ya a raíz de una economía en la mundial, se están presentando los gobiernos, precisamente para evitar la crisis mundial. Mirá, aquí el problema es que en todos los programas que se está rompiendo, la tendencia es que no hay un presupuesto como la presión de todos los programas. ¿Cuál sería la solución económica, viable, que tienes contemplada para eso? Gracias. Cinco preguntas. Muchas gracias, compañeros. Primera, no todos nos vamos a contar los problemas iguales. Diciendo que nos hemos dicho en un momento, lo que tenemos que explicar es que los procesamientos sencillos. Pero en el momento, en la esfera que me ha tocado, he hecho saber mi opinión. Por supuesto que no es lo mismo estar fuera del gobierno que estar en el gobierno. Entonces, el procesamiento de ciertos temas es muy diferente. Pero sí he tenido opinión sobre varios de estos temas que tú mencionaste que han sido muy problemáticos. En su momento opiné que nos iban a generar problemas. Yo opiné con quien tenía que opinar que iban a generar problemas. Es decir, tuve una opinión, pues, crítica, advirtiendo el descontento que se podía generar en ciertos casos. Claro que tenemos una dificultad y no es una dificultad menor. ¿Cómo defendemos todo lo que hemos hecho y al mismo tiempo superamos críticamente y corregimos errores? No es fácil, porque si solo defendemos y no nos metemos a la corrección de errores, pues obviamente las cosas que hay que corregir no se corregirán y continuarán. Pero si solo vemos la parte de estos elementos que mencionaste, entonces, políticamente será más difícil generar el apoyo de la sociedad para que continúen las transformaciones. Es un problema difícil. No debimos de habernos metido en este tipo de problemas, pero finalmente estamos en esta situación. Entonces, por eso digo que tenemos que ir a la cuarta transformación. Y en la cuarta transformación incorporamos tanto la defensa del mundo grado, la profundización de donde hay que vernos más, los que no nos cometieron, y la corrección de aquellos que nos entendemos. Pero yo diría, aunque no sea particular, yo tengo varios años diciendo que tenemos que enfatizar el parácter de lo público, la supremacía de lo público, que no se debe privar a los servicios, que tiene que seguir creciendo el gasto social, que no se deben recortar problemas sociales. Eso es lo que ha dicho. Eso es parte de todos estos debates que hemos tenido que hablar. Ahora, creo que nosotros tenemos que defender todo lo positivo que se ha hablado, incluso esta administración que es el gasto social. Porque, PREPASI, informes escolares, jornalismo, vallal, comedores comunitarios, seguro de desempleo, es un crecimiento importante. Entonces, también eso es lo que observaron en el análisis. Porque, nada más de PREPASI, estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos de gasto social, por ejemplo. también hay ciertos aspectos que durante esta administración fueron positivos, fueron buenos, y se tienen que mantener y profundizar. Pero estamos conscientes, para dar respuesta concreta, estamos conscientes de los problemas que se han presentado, de lo que hay que corregir, y en su momento, lo dijimos. Ahora sé que al interior del gobierno lo señalamos. Luego, sobre el segundo punto, necesitamos presentar una propuesta del movimiento. Una propuesta. No vamos a llegar así con tres, cuatro, cinco. Una propuesta del movimiento. Y al presentar una propuesta del movimiento, eso quiere decir que tenemos que priorizar el programa. Yo por eso traigo una propuesta. O sea, no estoy diciendo yo, 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 yo. No. Por eso digo, por encima de lo personal, por encima de la imagen personal, por encima de los atributos personales, está la propuesta. Queremos el gobierno, ¿para qué? El gobierno se pretende para realizar un programa, aquí hay una propuesta para iniciar la discusión del programa. Esto no es todo el programa. Es decir, el programa que se ha hecho más los temas de los puntos, pero aquí hay una propuesta para iniciar la discusión del programa. Entonces, con eso, vamos y van muchas aportaciones. Y Gerardo Fernando Rocha es muy buen compañero. Es mi camarada. ¡Bravo! Hemos platicado por el libro que había emitido al foro de 50 puntos que nos han arrancado y el mismo lo que hemos platicado y vamos a ir juntos con una propuesta. No sea uno, sea otro, sea otro. Es decir, una propuesta no es un asunto personal. La entrevista decía, ayer me decía, una entrevista que estaba jugando pero estaba jugando pero estaba jugando y estaba jugando y estaba jugando y estaba jugando. Pero bueno, no veo jugando de que nada por las dos elecciones. Pero siempre tengo responsabilidad política para reconocer si alguien tiene mayores posibilidades. Sin embargo, en el horizonte que está planteado, o sea, voy con una propuesta y obviamente planteo que yo puedo encabezar esa propuesta, por supuesto. Creo que tengo una idea clara de qué hacer en el gobierno. Conozco el gobierno, conozco el ámbito legislativo, conozco las calles de la ciudad, conozco muchos rinconcitos del Distrito Federal, conozco cómo se hacen políticas públicas pero finalmente la decisión es de la gente. O sea, es el apoyo de la gente lo que configura una propuesta tanto en el programa como en la persona. Para mí eso es lo fundamental. Si no hay apoyo de la gente no hay nada. Entonces, ese es el tema básico y eso lo construimos todos los días y en su momento al tomar la determinación la gente dirá. Pero cuando hago mi propuesta hago en el sentido de que sea la expresión de un movimiento colectivo. Sobre el tema de qué hacer, bueno, parte tiene que ver con eso. O sea, necesitamos generar un proceso organizativo, un proceso organizativo local que vaya acompañado de Morena pero que tenga su dinámica local también. Necesitamos el acercamiento de un conjunto de liderazgos políticos, de un movimiento democrático, la construcción de comunidades sociales, el acercamiento de la comunidad actual. Necesitamos que a partir de la propuesta generemos convocatoria de organización y estamos generando también un proceso de energía para el poder para el trabajo y eso es lo que tenemos que convertir en la sociedad. Era una dinámica de movimiento. Si no hay dinámica de movimiento no vamos reclamando la sociedad para el agregado. Sobre todo porque se acaba de decir arranque el de brin como dijo la sociedad y cómo podemos poder el dinero o el poder de la gente el poder de la gente superior siempre cuando en este momento la fotografía de ese instante político nos dice que no tenemos nada más importante para lograr un movimiento de música pero es una fotografía del momento y cada día es una nueva fotografía y las condiciones cambian si no trabajamos entonces no debemos confiarnos sino que debemos articular una estrategia de unidad creo que es muy importante la unidad de PRD PT Convergencia Morena creo que es muy importante la alianza con las organizaciones populares me parece que es muy importante la alianza con referentes ciudadanos no partidistas y creo que es muy importante que dejamos una estructura territorial para dar la batalla todo este tema de los barrios y las secciones colonias y secciones es fundamental para generar esta organización es el programa y es la organización y por último esta propuesta implica dinero pero yo me acuerdo cuando empezaba por el cambio en la ciudad y había muchas expectativas y propuestas de la gente y se decía si no hay dinero si es muy buena idea pero no hay dinero y sin embargo vean todo lo que se ha hecho si hubo dinero para la pensión de adultos mayores por poner un ejemplo hubo dinero para construir el segundo piso hubo dinero para hacer una universidad y se decía no es que hacer una universidad es muy caro no es en Chile hay otra borda pero hubo dinero para hacer la universidad la ciudad si genera bus vamos a tomar varias estrategias como aquí son puntos muy específicos donde estamos en este tema pero por ejemplo un nuevo programa de austeridad si hay que recordar si hay algo o sea yo les puedo decir muchos segmentos de gastos de consagrar gastos de no las economos por supuesto que sí podemos distribuir ahí recursos podemos distribuir los avances a los mandos los apoderos que dan un gran ahorro que se analice a estas políticas yo digo por ejemplo todo lo que es un programa de austeridad implica un árbol lo que es un número de pesos lo mandamos a crear por poner un ejemplo como es que la universidad pues tienen que ser a los fiscales de la forma que haya eficiencia y se revise para que más más bien es decir ahí vamos a tener nuevos ingresos ¿cómo vamos a tener nuevos ingresos sin hacer modificaciones y nuevos impuestos? sin tener nuevos impuestos ¿cómo podemos tener nuevos ingresos? generando crecimiento económico si se genera crecimiento económico sube la recaudación entonces por eso es muy importante los temas económicos yo empiezo aquí con los temas económicos si ustedes se fijaron aunque es la prioridad lo social en realidad para el largo plazo del desarrollo social necesitamos el crecimiento económico entonces si generamos economía generamos ingresos por lo tanto recursos creo que esos son los ejes estratégicos locales básicos a los que debemos sumar otra batalla que está fuera de la ciudad que es la recuperación de los grandes recursos de las grandes inversiones de las grandes transferencias de las grandes participaciones que le han quitado al distrito federal o sea recuperar los fondos sociales recuperar las participaciones de tal forma que tengamos recursos para el desarrollo de la ciudad de México ¿es factible tener nuevos ingresos? ¿quién me preguntó el tema? sí es factible tener recursos para realizar este programa totalmente bien compañeras y compañeros estamos formamos parte de un movimiento queremos seguir trabajando con un trabajo colectivo y nuestra principal idea en los días va a ser desarrollar la consulta sobre la plataforma de los 50 mundos para la transformación de la ciudad de México muchas gracias por la atención y muchas gracias se reunieron 964 pesos